El pulso entre los sindicatos y los empresarios de la mesa donde negocian el salario mínimo es por poco más de 33 mil pesos, una cifra que aunque parece no ser mucho, resulta muy importante para unos y otros. Andrea Restrepo, ¿cuáles son los efectos que tendrían esos 33 mil pesos para un lado o para el otro? Mónica Televidentes, muy buenas tardes, pues han dicho los trabajadores que cada peso que ingrese en su bolsillo sirve para mejorar su calidad de vida, su poder adquisitivo. Sin embargo, para el lado de los empresarios, esto podría tener consecuencias macroeconómicas, impactando principalmente en la nómina, lo que podría agravar más la generación de empleo. Mientras los representantes de los trabajadores piden un aumento integral de 8.1% en el salario mínimo más el subsidio de transporte, para así alcanzar una remuneración de un millón de pesos mínimos mensuales, los gremios le apuestan a un reajuste de 4.5% en ambos rubros. Las dos propuestas arrojan una diferencia de 33 mil 200 pesos. Para un trabajador pesa mucho porque estamos hablando de la corrección, de un déficit histórico en corrección del poder adquisitivo, del salario mínimo, y puede contribuir a que la economía crezca y a que haya una mejora en el empleo remunerador de los colombianos. Para el centro de estudios de trabajo, un incremento como el que piden los sindicatos sería un estímulo para los hogares y la reactivación que necesita la economía. La diferencia entre las propuestas de los empresarios de las centrales sindicales no son solamente los 33 mil pesos en manera monetaria, sino que significa casi 400 mil pesos en el año. Y ese ingreso para un hogar que gana un salario mínimo representa de manera práctica 7 días de transmilenio en el mes. Para ciudadanos que viven con el mínimo, cada peso que les suban cuenta en su bolsillo. 33 mil pesos son 3 almuerzos de una semana. Pero desde la otra orilla, las empresas muestran su preocupación, porque cualquier incremento superior a lo que ya propusieron tiene efectos en mayores costos laborales, dado que el salario mínimo encarece el pago de prima, de cesantías, de vacaciones, los aportes a la seguridad social, etc. Significa que cada posto impacta en un millón cuatrocientos mil millones de pesos colombianos estos cortos. O sea, que sería cinco millones seiscientos mil. Esto afectaría o afecta de alguna manera la productividad y la competitividad de las empresas y también la posibilidad de generar nuevos empleos. En el sector de la construcción, por ejemplo, que es intensivo en mano de obra, subir mucho el salario mínimo terminaría encareciendo las viviendas. Pero eso incrementaría la vivienda de interés social en el 8%. Entonces yo creo que hay que ser prudentes, obviamente hay que hacer un aumento que de alguna manera compense el costo de vida, pero sin duda alguna hay que tener cuidado. Además, tenga en cuenta que subir el salario mínimo implica también un encarecimiento en el valor del SOAT, de las multas de tránsito, de las cuotas moderadoras y de otros rubros que están tasados en salarios mínimos. El próximo encuentro será este viernes 13 de la mesa de concertación salarial. Y si no logran llegar a un acuerdo antes del 30 de diciembre, pues esa fecha se fijaría a través de decreto. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Andrea, gracias. Dos, cuatro minutos de la tarde.